Bienvenido gente a un nuevo video, pues, aquí está el BeatBets, un CK Cielos, que macizo Contra este hispano que ya le capturó un compa, quiere liberar, sabrá, 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 sabrá Chúpame los huevos Sí que tiene 23 millones el hijo de perra, huevo Huele a venganza Pero que está durísimo A ver, presentimientos carnal El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar De experiencia, 23 millones duro, un jugador de este calibre es duro Posiblemente puede ser quemado, 50-50, pero posible Concentrate hijo de todo, tu puta madre Obviamente también puede estampar Capturado Capturado, capturado, menos que ponga un potenciador de 70 La verdad, las cosas como son Y empiece a ser más trópado Con entrenamiento puede ser un X-Men Muchas veces tú Ok Vamos a ver Dice que tiene una buena cantidad No sube Sube poder Pero que Qué malo, huevo, verga, huevo, su puta madre No, yo, yo, yo donde esta una camara cuando se necesita no manches están corriendo aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes que papá will es otro pedo compa la neta eso otro pedo este vato con otra categoría bueno gente vamos a ver que rollo que masacre ahora si viene lo chido buena no tiene nada y digo su pin su madre se mamo tiene nada wey no manches todos seriados a la verga o no? otro j otro j este va a ser alfombrado machiño creo que es muy obvio que si vamos a ver la armadura wey si loco uy lo capturo a la verga derrota what the fuck hasta el 12 eso es parte de crecer timmy juntaron los instaladores de trampa broder así es jp y wilbert broder ay cabrón va a llover va a llover y va a destrozarse nadie pero que es esto quédate en este video para que vea la masacre carnal 17 uy pasa el 32% más o menos uy uy bastante bien ya de 30 ya pasa ya hasta sale el otro listo 13, 22 34 más de 30 también entonces eso se le llama estrategia enfurecido bro enfurecidos carnal y en el aspecto del líder carnal la carpeta ya no lo he comprado de ver cuando cuando ganas artefactos pero cada vez la veo más mejorada la cuenta hay que miedo yo me voy para uyyy fit to play fit to play brother déjeme estrechar su mano de poeta a poeta quemado jaja 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 furia ese tío no está el este que anda pero igual bueno nada más nada más nada más otro bro como vio el perro igual que el otro y esto parece que si tiene más tropas web 32 34 por ciento de 5 vaya 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 ahora uy a más a machetón da machetón más 7 este bueno qué pedo barga web en ese momento se sintió el verdadero terror bestia web este sí me tocó si de verga y vaya compa tic tac toe en tu cara trampa trampa no compa la verga búsquenlo 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 tiene suerte lo va a reventar todo bueno lo serio lo serio en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos y escapó a la bestia compa el win rally de 2.5 no si tengo activado el potencial de 100 vuelo a otro no el caballo de troya bueno pero qué pasa qué le hicieron un hit ahorita de 12 millones wicca torce dice ahí pero fue como entre 11.5 a 12 bro esta rally trago y quiere aguantar una espada bomba de placa espalda puño dos copas anillo de plaga como la vez y si lo hizo el blanco todo el tiempo uff bestia web a perro guantón eso no me lo esperaba aguantó el way se convirtió uy a la verga we 38 we ese que estaba lleno de este muchacho me llena de orgullo me tropa loco a la bestia web hijo de suprimisima no aguanta silo esta madre esta cosa es real hijo ah hizo menos ahora we y al will seguro si tengo timer o qué pedo ya hizo tropa el perro otra vez esto se va a poner feo se tiene encima de bueno bueno misión uh que más buena uff buenísima we los miles sobraron we has flipado we solange de k para que te pones solange de k we ok le dio el rango pues lo cierto lo que suyo es el bm uro la cosa we no hay mucha la ventaja cada vez haciendo menos la cosa we esperemos que sigamos haciendo puntaje de oro de neta bueno ya sabe gente deja tu lado y suscríbete a otro video y adiós 10 30 20 24